¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video te voy a hablar de los 5 errores que yo he cometido. Llevo 8 años arreglando bicicletas y sí he cometido una infinidad de errores, pero muchas veces algo muy común es que todos en alguna vez en la vida, si nos gusta el ciclismo, hemos tenido que armar una bicicleta. Y muchas veces estos errores me ocurrieron y causaron un mayor dolor de cabeza y por eso hoy te vengo a mostrar estos para que no te ocurran a ti. Y es que cuando vamos a armar una bicicleta muchas veces nos damos cuenta que no hay una caja. En sí tenemos que colocar el manubrio, muchas veces tenemos que instalar la tija, tenemos que instalar varias partes de la bicicleta y también, dependiendo, pues si ya eres un mecánico profesional, muchas de estas compañías te sugieren, o por lo menos yo también sugiero, abrir ciertas partes, verificar que todo esté lubricado, lubricarlo, sacar la llanta, verificar que todo está bien puesto, bien apretado y no es simplemente armar lo que faltó, sino verificar paso a paso y que el ensamblaje se hizo de forma correcta en la fábrica, para en sí yo no tener un dolor de cabeza futuro y verificar que todo estuvo bien engrasado, bien centrado e instalado. Para comenzar, uno de los problemas que al principio cometía bastante era no saber engrasar, no saber de pronto dónde colocar la grasa, no saber cuánta grasa colocar y es que muchas veces desconocemos que si tu bicicleta que estás armando es de carbono, en la tija o en el manuro, tiene que ir de pronto, creo yo, recomendaría pasta de carbono o grasa de carbono, pero de pronto unos rodamientos, una grasa para rodamientos, en sí muchas veces desconocemos que existen demasiados tipos de grasas, algo así podría funcionarnos para ciertas partes de la bicicleta, así que es muy importante siempre saber qué tipo de grasa va en qué tipo de partes de la bicicleta, que si queremos, no sé, grasa de ensamblaje, grasa para la suspensión, grasa para los rodamientos, grasa para prueba de agua, para cuando estamos instalando el pedalier, hay muchos tipos de grasas allá afuera, si quieren que les haga un vídeo sobre ello, déjenme en los comentarios, pero en sí saber en qué lugar y cuánta cantidad colocar en la bicicleta va a ser muy, pero muy importante y créanme que muchas veces prefiero que haya un poquito más de grasa a que no haya ninguna, porque créanme que si no colocamos la grasa suficiente o en sí nula, si no colocamos nada de grasa va a crear un mayor problema que cualquier cosa en nuestras bicicletas. Otro problema que cometía al principio al regar bicicletas muchas veces era a la hora de colocar el manubrio, siempre colocarlo descuadrado, ¿no? Yo intentaba, me daban ciertos tips, yo no podía, me costaba bastante, me tomó varios meses intentar colocarlo 100% recto, después me di cuenta que habían ciertos trucos, de pronto analizar la distancia del tenedor, de la horquilla, verificar que todo está recto, salir a probar la bicicleta en la calle, verificar que yo me sentía recto, analizar la línea central con la rueda y al final también hay muchos productos allá afuera como este, el cual si nos ponemos ver, al final es una línea que nos va a marcar, que si lo colocamos en el manubrio nos puede marcar el centro de la llanta, para muchos nos funciona, yo lo he utilizado muchas veces, ya que inclusive después de 8 años siempre está la pregunta, oye, ¿pero esto sí estará recto? No, yo creo que son milímetros cuadrados y al final muchas veces herramientas como estas nos pueden ayudar a quitar esos dolores de cabeza, de que estamos centrando muy bien el manubrio con nuestra llanta delantera. Otro error que también siempre cometía y es que muchas veces cuando estamos hablando ya de mecánica, nos damos cuenta es que siempre hay ciertas reglas que nunca nos dicen, pero tienen que efectuarse y es que primero, es cuando estamos instalando los neumáticos, pues colocar que la marquilla esté en la válvula, no es obligatorio, tu bicicleta no se va a caer si lo haces mal, pero algo que sí me ocurría era que siempre se me olvidaba, se me olvidaba leer los neumáticos, entender que hay una dirección, que si nos damos cuenta hay una dirección en la bicicleta que nos dice hacia dónde van a rodar hacia adelante, en donde pues obviamente, obviamente si el manubrio está de este lado, queremos que los neumáticos estén localizados hacia el frente y que nuestra flecha vaya hacia adelante y créanme que al final cuando entregamos una bicicleta con los neumáticos al revés, no se ve nada profesional allá afuera. Otra cosa que también me pasaba era desconocer la longitud de la cadena y es que muchas veces cuando llegan bicicletas nuevas, me han llegado bicicletas en donde tengo que instalar casi todo, no viene con los grips o no viene con los frenos instalados porque son hidráulicos o inclusive muchas veces me llegó a venir sin cadena que yo decía pero por qué no me instaban la cadena, y al final me daba cuenta que pues me enviaron una cadena nueva y no sabía cómo cortarla y tenía la falta de desconocimiento de que pues al final si esta cadena llega a estar tocando acá arriba, pues al final no es una cadena que esté bien cortada, hacer una cadena muy larga y saber y entender la longitud de la cadena correcta fue algo que pues al principio en mis primeros meses me gustaba entender y siento yo que una de las cosas principales es saber cortar la cadena, ni muy corta ni muy larga, sino que el tamaño perfecto para que en sí los cambios funcionen. Otra cosa también ya hablando de cambios, algo que me sucedía es que yo pensaba que yo llegaba, probaba la bicicleta nueva que me llegó, así funciona bien, esto está perfecto, pero no ajustaba los tornillos de la parte de atrás, esos tornillos de los límites, del alto, del bajo, ajustar esos tornillos van a ser muy importantes ya que si desconocemos y más en bicicletas de las nuevas generaciones de 1x12, 1x13, 1x11, si desconocemos esto podemos ocurrir un daño gigantesco en una bicicleta nueva ya que si la cadena llega a pasarse entre los radios y el cassette y de la nada se atora y terminamos dañando un descarrilador en una bicicleta nueva va a ser uno de los mayores dolores de cabeza que puedes tener en tu vida por simplemente no apretar un tornillo. Otro error muy común a la hora de instalar o de armar una bicicleta era no saber centrar los frenos y es que muchas veces desconocemos de que más aún si tenemos frenos de disco va a ser un poco más complicado o de pronto desconocemos que tenemos que hacer este ajuste y es que armamos la bicicleta, la montamos, salimos a montar bicicleta y aunque escuchamos ciertos ruidos desconocemos por qué o creemos que es normal y es que el disco, el rotor no está ajustado en el centro y desconocemos cómo arreglarlos y al final lo que estamos haciendo es un desgaste prematuro, hasta muchas veces podemos llegar a casa de un accidente por no ajustar los frenos de forma correcta. Hay muchas herramientas que podemos utilizar desde casa como por ejemplo esta herramienta acá, esto nos ayuda a sentar un poco, tengo otro video donde lo explico, pero en sí ajustar los frenos en el centro para que no esté tocando de ningún lado o del otro es muy importante a la hora de armar tu bicicleta y saber hacer todos estos ajustes. Otro error muy común al principio es no saber cómo instalar las partes y es que desconocemos que muchas veces hay una forma correcta de apretar los tornillos en la potencia, en el manillar, también muchas veces no sabemos que hay una forma correcta de instalar una tija telescópica y es que en sí siempre hay ciertos procedimientos que se tienen que efectuar de forma correcta para que en sí el funcionamiento de la bicicleta sea el correcto. Y una de ellas también, que aunque muy simple y desconocemos, es la instalación de pedales. Como nos damos cuenta, acá dice R, lo cual significa right, derecha, hay otro pedal el cual va a decir left, L, izquierda, y es que si llegamos a instalar los pedales en el lugar incorrecto vamos a ocurrir un daño muy grande e imagínate una nueva bicicleta instalar los pedales de la derecha en la izquierda y viceversa va a ser un dolor gigante de cabeza porque al final vas a tener que cambiar los cranks por unos nuevos o hacer una reparación que no debías en una bicicleta nueva y esto te va a costar más por el simple hecho de no saber cómo instalar un pedal. Otro error muy común también que cometí a la hora de arreglar bicicletas o a la hora de armar bicicletas es no saber que cada tornillo tiene un torque en específico. No puedo apretar de más o no apretar lo suficiente un tornillo ya que esto va a tener muchos problemas y es que si no nos damos cuenta en la mayoría de partes de la bicicleta o el tornillo o la parte va a tener un número de torque 3, 4, 5 Nm y en sí lo que necesitamos es una llave dinanométrica para saber exactamente cuánto tenemos que apretarlo 4, ok, lo ajusto a 4 no me excedo, no me paso, tampoco le coloco menos y en sí estamos ajustando nuestros tornillos de una forma segura y es que también digamos en productos en carbono en aluminio no tanto, pero en carbono si llegamos a pasarnos de más puede ocurrir un error garrafal en el cual tenemos que cambiar el producto de carbono y pues sabemos que no es nada económico así que asegurarnos muy bien a cuánto torque estamos ajustando nuestros tornillos es esencial a la hora de armar cualquier bicicleta bueno, en sí creo que ya me pasé de los 5 errores que quería contarles y es que al final, como les digo llevo 8 años arreglando bicicletas pero es que me ha ocurrido de todo me ha pasado demasiadas cosas que al final, pues de los errores aprendemos y no las he vuelto a cometer o por lo menos creo yo que mucho tiempo no las he vuelto a cometer pero en sí, la última recomendación que quiero darles es que al final, sin importar el arreglo mínimo que estamos haciendo sin importar lo que estamos haciendo la bicicleta siempre es primordial ser aprobarla no queremos que de pronto ya que este video no solamente está hecho para mecánicos sino que está hecho más para el cliente ya que lastimosamente, creo yo o para otros muy buenos las bicicletas muchas veces ya no son ensambladas por mecánicos ahora es muy fácil tú comprar tu bicicleta por internet te llega a tu casa y pues como arreglar bicicletas es lo más fácil del mundo eso es lo que dicen allá afuera no necesitas de un mecánico pues la armas desde casa y lo que desconocemos es que si llega a haber un error al final esto no cuenta en garantía no lo llegaste a un centro especializado y al final estas recomendaciones son para ti que estás desde casa y estás armando una bicicleta créeme que estos errores si un mecánico los ha cometido pues hay una opción más fácil de que tú los cometas en casa y eso es lo que estoy intentando evitar pero en sí, lo que yo recomiendo es siempre salir a probar la bicicleta antes de hacer una rodada larga antes de salir a montar bicicleta por mucho tiempo sal a montarla, prueba todo los cambios, los frenos ya que es mejor que un error ocurra en menos de 5 minutos probando la bicicleta afuera en el estacionamiento a que salgas a montar 100 kilómetros y a los 100 kilómetros ocurra un error mucho más grande y que sea imposible arreglarlo cuéntenme ¿les ha ocurrido alguno de estos errores? créanme, no me vengan a mentir si eres mecánico de bicicleta por lo menos alguna vez en la vida te ocurrió alguno de estos errores al igual a mí me han ocurrido demasiados errores cuéntenme si les gustaría que le hablara en un video de los peores errores que he hecho en las bicicletas gracias a Dios creo yo que no los he vuelto a cometer ya aprendí de mis experiencias malas y al igual siempre seguimos aprendiendo certificándonos, estudiando que siento yo que es lo que todo mecánico debería hacer pero en sí cuéntenme inclusive si no son mecánicos cómo les ha ido ensamblando bicicletas qué errores han cometido si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye bye